¡Dalio, no me vengas con justificativos porque no los tenés! ¡Déjame que te explique! ¿Qué me explica? ¿Que sos un falso? ¿Que sos un hipócrita? ¿Que sos un mal amigo? ¿Eso? No, no, no... No, no, no... No, no es así, esto es algo serio. Claro, es serio. Es serio porque te dejás manejar por cualquiera. Si lo decís por un... ¡Cállate con vos, Madureño! Lo digo por él. No te importó nada. No te importó que sean tus amigos y que se queden en la calle. No te importó. ¡Ah! ¿Pero qué te va a importar a vos? Nada te importa. Nunca te importó nada porque vos tuviste todo. Porque sos un nene de mamá. No, no... Vos no sabés lo que es salir a la calle matarse laburando para tener un mango, ¿no? No, no, no... Para no creas, porque yo... Vos... Vos no tenés sentimiento. Vos... Vos no tenés sensibilidad. Son más fríos que un marco, te adiós. No te importó que sean dos tipos, que son amigos tuyos, que se mataron laburando, que te siguieron porque creyeron en vos, cargaron todo y porque mentís. No, 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 yo no lo mentí. Yo traté. Vos trataste de engancharlo porque solo no podés hacer nada, por eso. Pero no te importa, ¿no? No te importa que sean los amigos tuyos. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que cuando conseguís algo mejor, ni siquiera tenés la delicadeza de defendernos. Al contrario, los aplastás. Los aplastás como si fueran dos ratas. ¿Por qué es lo mejor que haces? Pero tampoco, ¿vale? Es una mina que tienes que defender. ¿Sabés qué no te tengo hablado acá? Te tengo asco. Asco y lástima. Eso me hace. Es importante que entiendas, Mariana. ¿Pero qué tiene? El peli es de la familia. No, está con ustedes, pero no es de la familia. Pero nosotros siempre la tratamos así, desde que llegó. Bueno, entonces se hicieron muy mal. ¿Por qué? Porque el personal de servicio. Ay, que entonces hay que tratar la mal con eso. No, no, no. No estoy diciendo eso, pero tampoco con tanta familiaridad. Yo no entiendo por qué hacerle tanta fiesta por hacer lo que tiene que hacer ella. ¿Qué pasa? Mi peli es muy buena. Nosotros la queremos muy. Ya lo sé, mi amor. Pero es importante poner distancia. ¿Con ti? Con todo. Pensá que dentro de un poco vas a estar manejando una casa. ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene, mi amor? Con muchísima más persona que esta, no vas a poder tener la misma relación con ese tipo de personas, ¿me entiendes? ¿Por qué no? Ay, mi amor, sos tan ingenuo. Mirá, dentro de un poquito vos vas a tener que dar órdenes que tienen que ser cumplidas mañana. Y para que te respeten, vos no podés tratar a todos como si fueran de la familia. Si no, mi chuela puede ser nadie. Y espero un poquito más a ver, a ver dónde lo que tenías. Ay, bueno. Habló la que maneja todos los teoriles. La que siquiera es albuena de todos sin poner nada. No te confundas, Tita. No, para decir que la que se confunde sos vos. Pero quedate tranquila, que yo no voy a perder más que él como vos. Ojalá te puedas conseguir muchos infelices como él. Porque si no solo te volvís de hambre, querida. ¿Estás loca? ¿Dónde está bubeta totalmente loca? Y bueno, para que se hace con un tipo como Blue para Marisola. ¿Pero qué te pasa? ¿No es que me hubieras visto todo esto porque está dolida? No, 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 no te podés poner así. No, no, no te estás seguro. No podés crearme. No vas a crearme, perdido. Basta Marisa, por favor. Basta por hoy. ¿Todo bien? Por ahora. Bueno, mejor así, ¿no? ¿Para qué vamos a llamar a la balazuela? No, no es por eso. Entre nosotras. Era mucho mejor ese chico Alejandro que este muchacho. Perdón, yo no sé que hablo de más algunas veces, pero cuando pienso algo, no sé, me sale y lo puedo evitar. No, está bien, por mí no se haga problema, pero no lo comente delante de Mariana porque entonces sí vamos a tener problemas seguros. No, nunca se me ocurriría una cosa así. No, y tampoco delante de Facundo porque justo ahora que empiezas a aceptar a Federico, volver para atrás sería tremendo, ¿no? No, nunca le voy a decir nada a ellos, no. Está bien. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué piensa? ¿Yo estoy equivocada? Ah, miren, no sé, entonces yo trato de no pensar porque cada vez que lo hago me siento peor. ¿No sabés de algo para mí? ¿Algo como qué? Un trabajo. Estoy sin un peso. Mirá, este es el primero que llevo mucho tiempo, así que imagínate cómo estoy yo como para conseguir otro. Bueno, y aparte, lo único que puedo expresar son fotos, filmaciones. No me importa, en serio. No, es bueno, no tengo. ¿Qué podemos hacer? Porque no es con mi hijo, que es abogado y conoce gente. Bueno, te da un estudio. Ah, y eso sería bárbaro, ¿no? No, 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 no. Y con mi casamiento. Sí, pero yo estoy segura que ella está así por lo que le dije yo. ¿De qué hablas? Lo que le comenté de alguien. No, a Mariana le déjole. No, no le tendría que haber dicho eso. Pero ya se lo dijiste, Paula. Bueno, y eso es lo que me preocupa. Que a lo mejor yo le dije a don que no es así. Pero ¿en qué quedamos, Pauli? No es que a él le había dicho que lo de Mariana era un error. Sí, pero... Pero por ahí él no me quiso decir eso. Y ahora por mi culpa, Mariana se mandó a costumbre. ¿Vos sabías? ¿Vos sabés cómo es? Sí, vos porque no viste como estaba después, cabrón. Te exagerabas, te llevabas manijas, ¿sí? Pero yo estoy segura que todo esto tiene que ver con lo que le dije yo. Perdóname, ¿vos seguís eligiendo rojo o no has escuchado en ti? No, perdón, el problema es como vos. Pero cada vez que hablamos desde mañana, tengo que darme rojo en paz. ¿Por qué? Porque más pienso lo que estás haciendo y más debes estar un lado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nada. Le dije todo lo que tenía para decirle a Darío para que se baje del caballo. ¿Y se disculpó? ¿Te dijo algo? No, no, no. Se quedó tan sorprendido que ni siquiera pudo afrontarse. Pero por lo menos me saqué le gustó a decirle todo lo que le tenía que decir, ¿no? Eso es algo. ¿Cómo está? Creo que se cumplió. Mejor. Che, ¿le vas a gustar? ¿Lo de Darío? No, ni loca. Y vos tampoco, ¿eh? No, de volverlo. Acuerdo que el debutante lo despido o lo que Vicente es lo de cara y pasa. Para Nicolás, no me interesa lo que vos opinas. Para mí la historia tiene que seguir como él crees que es. ¿Y qué ganás con eso? No más tenerlo. No herirlo más de lo que ya está. Ya sé, ya sé, mi amor, que no te querés meter, pero te estoy preguntando cómo te ganes. Y bien, qué sé yo, no quiero que nadie le pregunte nada. ¿Pero te dijo algo? Mi amor, no tengo que estudiar mucho. No empecemos con estas cosas. Y aunque estés estudiando, ¿me tenés mucho? Muchísimo. ¿Y pensás todo el tiempo en mí? Si pienso todo el tiempo en vos, no puedo estudiar. Y lo único que quiero ahora es sacarme encima del examen, así voy y te doy un buen beso. Te amo. Yo también. Bueno, te llamo más tarde. Seguí estudiando ahora. Bueno, cuando tenga el primer descanso te llamo. Cuídate, mi amor, ¿eh? Y no hagas las pelotes. Bueno, papá. Chau, beso. Nada de nuevo. A lo mejor me equivoqué. ¿En qué papá? No sé si Ale está bien o mal con todo esto. Chicas, Maxi me dijo que no nos dejamos, ¿eh? Bueno, si Maxi lo dijo... No, no, no. Tendríamos que tratar de averiguarnos más, chicas. ¿Qué sentido tiene? Y es mejor. No sé. Pero la historia de ellos ya está terminada. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pero María es nuestra amiga, ¿no? Sí, sí, yo ya sé que es nuestra amiga. Pero es un problema, chicas. Ustedes saben que la historia entre ellos siempre fue muy complicada. Y ahora está más lisa que nunca. En eso estoy de acuerdo. Por una vez mantengamos a Samuel. Está más loca que... Nicolás, por favor. Vos hacerme caso y no abras la boca. ¿Puede ser? ¿Se van a dar cuenta vos? ¿Diste cuenta vos? No, porque yo soy mujer y sé disimular mejor. Eso seguro. Igual. ¿Me podés bancar en esta? ¿Puede ser? ¿Qué ganas? Que no sufra. No lo quiero, Gonzalo. Vamos demasiado. Son los dos iguales. Por algo nos casamos. Nunca vi nadie que se quiera así. En medio del desastre. Lo único que les importa es que no sufra el otro. Es el otro. Si no nos quedamos entre nosotros. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. 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 Eh... Me peleé con una compañera, pero eso pasó. Nada. No te calló nada. No te calló nada. ¿Qué te hizo? Nada. Ya pasó nada. Nada. En serio. ¿Querés llamarte? No, mi amor. No, nada de nada. Me gusta sentir el reloj. Bueno... Yo los dejo solos. Así se pueden curar entre ustedes. Los quiero mucho. En serio. Suerte. ... Fascasio.